Quiero cantarle a la vida por volver a empezar Abrir las puertas para levantarme y en una playa perdida Volverte a encontrar, morir de nuevo por acariciarte Quiero que seas tú La libertad, el aire donde vuelvo a creer Quiero que seas tú La luz que me ilumine y que me caliente Quiero cantarle al silencio que sabio e inmenso me hizo descubrir Lo bueno que aún tenía guardado Como un pájaro herido intentar volar Volver a sentir tu corazón de abril enamorado Quiero que seas tú Mi libertad, el aire donde vuelvo a creer Quiero que seas tú La luz que me ilumine y que me caliente Quiero que seas tú 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 Quiero que seas tú